Yo quiero presentarles al señor José Sánchez. El señor José Sánchez era el director del Instituto Técnico Superior Comunitario que ha tenido que renunciar en medio de un escándalo asqueroso, porque de otra manera no se puede decir. Este hombre era pensionado y no sé de dónde, bueno, yo sé de dónde, José Facatillo se lo llevó a Binader para que lo nombrara en una institución tan importante así. Y el presidente parece que ni siquiera se detuvo a darse cuenta de lo que es el Instituto Técnico Superior Comunitario. Llevó a este hombre y bueno, yo le voy a decir, o no se lo voy a decir yo, le he pedido a Addis Burgos, que hace el programa Desclasificados, de CDN, que me autorizaran a reproducir un reportaje que ella hizo sobre el, o sea, eso da asco, da asco, uno le da asco del gobierno, o sea, que en un gobierno no se pueda pensar que un instituto como ese puedan llevar a un señor como ese que ustedes van a ver ahí. Durante varias semanas hemos estado investigando denuncias graves sobre cómo se sortea el destino del Instituto Técnico Superior Comunitario en San Luis. Es un centro ubicado estratégicamente para la formación técnica de miles de jóvenes en uno de los barrios más pobres de la capital. Su suerte ha caído en desgracia, ya que se ha convertido en un botín político personal de José Sánchez, director nombrado por el presidente Luis Abinader y quien renunciara en medio de las presiones durante el fin de semana. Botínismo, botellas, abultamiento de nómina, acoso sexual y maltrato laboral. Son algunas de las acusaciones de las que he señalado quien, hasta hace unas horas, fuera rector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario en San Luis. El barrio San Luis se vistió de alegría en julio del 2012 con la inauguración del Instituto Tecnológico Superior Comunitario. Es único en su especie en el país. Sus bondades son haber clonado los famosos Community College, un modelo de universidad técnica establecido en países desarrollados en los que carreras superiores son reducidas a un currículo de dos años ofrecido de manera gratuita por el Estado. El impacto positivo de esta inversión pública es evidente. En el seno de San Luis, un barrio vulnerable, carente de oportunidades, cientos se han profesionalizado en carreras técnicas. El entorno se dinamizó con negocios de servicios y los nuevos emprendedores nacidos de la escuela. Ha sido para bien, porque la institución fue construida en un entorno muy pobre y ahí había muy poco comercio. Luego que la institución comenzó a operar, se dinamizó, comenzaron a abrir muchos negocios en torno a la institución. El centro es un gran activo social con cerca de 7.000 estudiantes el año pasado, cursando 24 carreras en 7 facultades. El ITSS San Luis es un monstruo educativo, con una nómina de 300 docentes y 350 empleados que en más de un 50% requieren competencias específicas. Eran muy estrictos para admitir a los empleados, en el sentido de que había que calificar, había que tener un currículum acorde con la posición y mostrar conocimientos, experiencia. Me tomó un tiempo, pero cuando lo logré, también recibí mucha capacitación. Da vergüenza, volver otra vez a repetir, decir, que personas que pasaron por un proceso para ser reclutados de seis meses a un año entre entrevistas, esperando un nombramiento, porque se agotaban los procesos, se mandaban las documentaciones al mesí, del mesí le enviaban al palacio, el palacio le respondía a la mesí y la mesí le enviaba al instituto, a rectoría. Da vergüenza y pena decir, ¿cómo hacer un simple listado y pedir fulano va por fulano, fulano va por fulano? El ITSS es una gallinita de huevos de oro que recibe cerca de 600 millones de pesos al año, con la meta de que cada peso se invierta en una juventud vulnerable. Con esta SID investigamos el proceso de degradación sufrido en los últimos seis meses, tiempo en que asume el control una nueva autoridad. Da mucha pena y vergüenza ver cómo en puestos donde habían personas calificadas, personas que la capacitó el instituto, personas que el instituto invirtió, pagó para prepararlo, usted cambiarme una persona con todas esas características y ponerme a alguien que simplemente, si nos vamos al currículo, no califica. El 24 de agosto fue posicionado como rector del ITSS San Luis el profesor José Altagracia Sánchez. Para ese momento, un maestro de primaria durante 25 años. Llama la atención que un ambicioso proyecto de educación superior cayera en manos de un maestro con formación para primaria, pero no era un profesor cualquiera. Sánchez había sido el secretario electoral del TRM en Santo Domingo Este durante la campaña. Y fue representante del presidente Abinader en el trabajo político duro. O sea, compró los méritos para un buen cargo políticamente hablando. Que vienen de hogares de escasos ingresos, pero que tienen un gran deseo de superación y que nosotros no podemos traicionar su confianza. Más que haber comprado los méritos de un buen cargo, hay que aclarar, es la cosa pública. Sánchez asumió haber heredado un botín político e inició una repartición vulgar y antojadiza a familiares y compartes que ha derivado en un caos operativo en el centro. El instituto se politizó. Eso no era así. Realmente el empleado que iba a entrar agotaba el tiempo. Y tenían las características de que ellos sí tenían un banco elegible. Ellos elegían el personal calificado para eso. Ellos entrevistaban ciertas cantidades de personas. Y la que era, porque no era porque era, porque la mandó fulano, que fulano entregó su currículo, ahí se le negaba a cualquier político de las altas, se le negaba si esa persona no calificaba. Asumimos analizar la nómina. Y para sorpresa, la nómina publicada no es la real. Una razón podría ser que hay mucho que ocultar. Las nóminas que ellos están subiendo a la página del instituto no es la nómina de la cantidad del personal que ellos tienen. Faltan empleados que actualmente están laburando, pero no aparecen en esas nóminas. Ellos simplemente tienen nómina fija, nómina docente y nómina militar. ¿Dónde están las otras nóminas? La vieja y criticada práctica de nombrar familias completas, ¿a qué cayó en su nivel más bajo? Si bien la defensa del gobierno en sus inicios ante este tema fue que se trataba de cargos en instituciones distintas y que no comprometían los niveles éticos, esta vez entra en todo rango de contradicción. Pudimos observar que cargos que eran botellas fueron sustituidos por otras botellas. Es decir, hubieron cargos de coordinadores de diferentes regiones que eran inexistentes, que fueron realizados por la gestión pasada y fueron sustituidos actualmente por otras botellas iguales. Recuerdo que una directora se negó a firmar esas botellas y porque la directora se negó a eso empezó como un caso de persecución. A su llegada al centro, el nuevo rector se aseguró de regar empleos en la familia. Su sobrina, Onely Santonia Moya Sánchez, es secretaria del rector con salario de 75 mil pesos. Su yerno, Edi Raimundo Díaz Sánchez, es encargado de servicios generales con salario de 80 mil pesos. En la plana superior continúan otros miembros de la familia. Su muera, Miosotis Beltré, también con salario de 60 mil pesos. El encargado del Departamento de Evaluación y Desempeño es su nuero, la Neudimorla, con 75 mil pesos de salario. Lirien de los Santos es directora de admisión y registro con salario de 110 mil pesos. Es miembro de la junta directiva, o sea, una posición sensitiva en toma de decisiones. Esta llegada del rector tuvo la oportunidad de traficar sus influencias haciendo su propio núcleo familiar. Las cosas que uno veía, los familiares, directo al rector, directo a los demás integrantes del equipo, en su gran mayoría, si se ponen a ver las nóminas, hay grupo de familias, o sea, de los encargados directamente, en diferentes áreas, pueden ir al área de vicerrotaria académica, van a encontrar, pueden irse al área de almacén, pueden encontrar padres, tíos, sobrinos, hermanos, hijos. Su hijo, Samuel José Sánchez de los Santos, es soporte técnico con salario de 25 mil pesos. Otro hijo, Samuel Rosario de los Santos, figura con la misma función y salario de 25 mil pesos. Un tercer hijo, Eliabel Rosario de los Santos, es soporte informático, aunque en él se duplica el salario a 55 mil pesos. Su hermano, Pedro Daniel de los Santos, es chofer, y su abuelo, Samuel Mercedes de los Santos, es supervisor de mayordomía. Hay personas que como no pasaban por las nóminas normal, o sea, tú sabes que las nóminas se clasifican en administrativo, la cuenta 01, cuenta 02, que es la de lo contratado, y la cuenta militar. Hay otros que callen de nóminas, pero según las instituciones, va a depender de su código de autor, si tienen esas nóminas habilitadas. El que no pasa por la nómina fija, se le fabrica y pasa por la nómina, lo ponen en la nómina contratada, o sea, en la nómina docente. Buscamos otro nombre en la nómina, Saturnino Jiménez Sánchez. Figura como supervisor de almacén, con salario de 50 mil pesos. Es hermano del rector, pero luego de un seguimiento de meses, confirmamos que no asiste a la entidad, y aparece en la nómina del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. O sea, es una botella. Las recepcionistas son sobrinas del rector, Juan Sterling Campuzano, y Fátima María Campuzano. Para usted tener un cargo, debe de haber un requerimiento, debe de tener un requisito. Al no tenerlo, no hay conocimiento, no sabemos de qué persona se trata. Anteriormente sabíamos que eran por cargos políticos, y que hacían funciones, es lo que se entiende. Ahora, ¿a qué se debe? No sabemos. Es una irregularidad muy fuerte, porque dentro del manual, esos puestos fueron objetados. Entonces ahora no sorprende que esa irregularidad fuera aprobada por el MAS cuando en su momento anterior fue objetado. Pero ahora, casualmente, son aprobados. Y pueden ser, y están dentro de la nómina, con los salarios que tienen, que se supone que pueden tenerlo otros cargos que real y efectivamente corresponden a la institución. La creación de este centro fue el resultado de una rigurosa planificación y acuerdos internacionales. Involucró la definición de cada posición para mantener el nivel y prestigio del primer Community College del país. Las nuevas autoridades no parecen haberse orientado sobre la categoría de lo que estaban a punto de dirigir y ni siquiera haber leído los manuales. El director de informática, uno de los departamentos de más desafíos en la era de la digitalización, es un bachiller de apenas 19 años. El cargo era un hueco de 110 mil pesos que no podía entregarse a cualquiera. Es hijo de José Rodríguez, asistente del rector, en franca violación a la escala salarial establecida por el MESID y al manual de funciones de la institución. Nuestro análisis de la nómina del ITSC arroja aún más información sensitiva. Entre las acusaciones al rector de la alta casa de estudio está acoso sexual, maltrato laboral y uso de los recursos institucionales para su proyecto político personal. Al regreso, más de este festín de una institución pública. Bueno, yo pensaba que me iba a dar el tiempo para colocar el programa completo, pero no no me va a dar el tiempo porque comenzamos hoy un poquito tarde, pero mañana voy a colocarles la segunda parte de ese trabajo de Addisburgo que me han concedido, me han autorizado su reproducción en CDN. Por el momento debo decirles que esa es la zona de influencia política de Josefa Castillo. En lo que van a ver mañana ya podrán notar que ¿quién ahí tiene la sartén? La diva. Creo que tenemos las fotografías de ella. La diva del PRM Josefa Castillo que de alguna manera cuando ustedes vean la influencia ustedes se van a encontrar que ahí según lo que dice el trabajo que publica Addisburgo wow ahí está también la familia de la Kimberly de la Kimberly Taveras pero el escándalo mayor que ha hecho saltar a este señor de ahí dicen que es su manejo con las mujeres ese trabajo tiene una partecita que yo hasta la corté donde habla del comportamiento de ese señor como era que se manejaba con las las mujeres de de ahí de ese instituto entonces uno dice bueno que ese individuo que es era apenas un bachiller y ustedes lo oyeron hablar como habla con su bocaza y sus palabras inapropiadas bueno que él aspire él puede aspirar hasta donde él quiera ahora que un gobierno encabezado por Luis Abinader que incluso es dueño de una universidad un gobierno encabezado por Luis Abinader en un instituto como ese para que ustedes entiendan es una cuestión bien concebida y enclavada en una zona donde vive mucha gente pobre muchachos jóvenes con talentos que van a hacerse técnicos a especializarse en diferentes ramas en 24 carreras técnicas y que se concibe y se ejecuta se desarrolla con financiamiento internacional de acuerdo a los estándares más elevados y quien dirigía eso en el gobierno pasado nada más y nada menos que Víctor Hugo de Lancer doctor en educación pero un individuo que usted puede decir lo que sea pero un individuo con conocimiento de lo que debe ser la una institución como esa tan importante para un país y para los estudiantes de ahí y que le manden a un tipo como ese o sea bueno yo supongo que Josefa le dijo al presidente bueno este compañero se bajó aquí y este era y usted lo conoce porque este era y pum yo creo que el presidente que es el que emitió el decreto nombrando a este señor no leyó lo que era eso no sabe lo que es eso porque en una cosa como esa a una persona como esa usted lo pone como jefe de ganadería y bollada de de eso de una cosa de donde hay un ingenio para que él sea el responsable de los bueyes y las cosas de eso pero usted no lo pone como rector como rector de una universidad técnica o sea y que es lo que hizo entre él y Josefa y las cosas se distribuyeron todo y quitaron a todo el que todo el técnico el agente profesional que tenía que estar ahí que entraba por oposición porque bueno si había alguna botella una gente inepta ok la sacan pero desmantelar eso es como meterse en la UAS y cancelar a todos los decanos y a todo el mundo y comenzar a meter la familia de ellos de maestro y a todos los maestros lo mismo desmantelar una universidad lo único que está una universidad técnica entonces eso es lo que realmente le dice dice con toda claridad que nosotros tenemos a un gobierno que lo único que le importa es el clientelismo y la repartición y que no tienen límite que reparten lo que sea no les importa entre quienes los reparten wow que vergüenza esa debe ser una vergüenza para todos nosotros que le digan a uno mira ese tipo es el rector de esa universidad técnica y lo que me dicen es que le dijeron renuncia y el dijo bueno yo renuncio pero hay que garantizarme que toda mi gente me la van a dejar ahí y que supuestamente se comprometieron a dejar a todas sus botellas ahí porque ellos hicieron su trabajo político entonces no nos sorprendería un día de esto que lleven a una gente así a ser cirujano en un en un hospital que vaya a operar gente porque hizo su trabajo político vamos a la pausa no no a la pausa se nos acabó el tiempo mañana les prometo que le pongo la segunda parte de este trabajo